La palabra tiene poder y nosotros tenemos que ejercer ese poder con nuestra palabra. Unamos en una sola voz que nuestra palabra vale, que nuestra palabra tiene poder, que nuestra palabra sí cuenta, que cuenten con nosotros para decir a la consulta popular lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros requerimos y lo que nosotros queremos como ciudadanos, como mexicanos. Es un momento difícil, es un momento quizá de encono, pero si lo hacemos como lo ha dicho Andrés Manuel, el pueblo defiende al pueblo y solamente así vamos a salir adelante y hagamos valer nuestra palabra. Alcemos la voz, porque nosotros como ciudadanos valemos. Nos tienen que respetar, porque si nosotros hemos dado respeto a las autoridades, las autoridades que están ahí por nosotros, con algunas chapuzas algunos, nosotros sí nos tenemos que dar a valer como ciudadanos, porque valemos y porque somos gente respetable y porque somos gente con poder de palabra. Ahora, unamos nuestra voz en una sola palabra, en esta palabra que dice sí a la consulta popular. Sí a la consulta popular. No a la reforma energética, con esas confusiones que nos tienen a todos, algunos medios, muy pocos son, quizá yo defendería a Carmen Aristegui, que es la única que da la palabra a todos y que nos aclara un poco la confusión con la que nos tienen. Entonces, sí a la consulta popular, sí a Morena, sí a defender el pueblo, defiende al pueblo, no a las chapuzas, no a las mentiras, no a las mentiras, no a la corrupción. La verdad nos hace libres, entonces hablemos con verdad, pidamos, exijamos la verdad y que nuestra palabra sea arriba y respetada por todos y cada uno de nosotros. Unámonos. Somos gente que está despierta. México ha despertado ya. Ya no nos hacen trampa tan fácilmente. Estamos despiertos, entonces logremos que nuestra palabra sea escuchada, logremos que nuestra voz sea oída. Unamos nuestra voz con la palabra popular. Respetamos nuestro derecho y hagámoslo respetar como ciudadanos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.